Hoy se convocó la Junta de Seguridad Ciudadana por parte del Intendente Municipal para tratar diversos temas relacionados a los últimos hechos acontecidos en materia de seguridad y proyectar a futuro que tiene la Municipalidad programado la instalación de más cámaras de videovigilancia en diferentes puntos para acordar los lugares donde se van a colocar y sugerencias entre ambos donde colocarlo. En materia de seguridad, los dos últimos hechos acontecidos este fin de semana con la persona esta de Córdoba que irrumpió en un domicilio nosotros informamos cómo se procedió y lo que le pedimos a la comunidad que veníamos desde hace años pidiéndole que al ver un vehículo sospechoso, una persona sospechosa que no duden en llamar al 101 o si se sabe que su vecino está de vacación o se asentó un par de días de su domicilio y ve personas ajenas que no duden en llamarnos que a nosotros es de gran utilidad identificar a esta persona sospechosa son hechos que se cometen al voleo pero digamos son ilícitos que irrumpen en un domicilio Eduardo, hay muchos llamados telefónicos sobre gente de dudosa procedencia quizás que tenemos aquí en la ciudad de San Justo bueno, por uno de los hechos de los últimos días gente de Córdoba estaba aquí Sí, sí, gente de Córdoba no nos olvidemos que tiempos atrás habíamos tenido bandas de corriente bandas de Córdoba trabajando que no lo teníamos bueno, ahora tenemos que volver a trabajar sobre lo mismo evitar que estas bandas ingresen a nuestra ciudad y ya hemos diagramado operativos para prevenirlo y a la gente pedirle que nos llame que nos dé aviso de una persona sospechosa o una persona que tiene tonada diferente a nuestra zona que no duden en llamarnos porque nosotros vamos, lo identificamos y con eso ya sabemos de dónde son oriundos las personas y también si tienen algún tipo de antecedente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!